Continuamos en Sol de la Tierra. Doña Consuelo, adelante ustedes. Adelante, Julián Roa. Julián, estás en línea con nosotros, línea telefónica. Buena, Consuelo. Aquí está Calil, Aníbal, Ángela Cote y yo, por supuesto, Consuelo. Julián, un placer. Ese libro maravilloso tuyo sobre municipalidad, eso es una joya. Sí, gracias. Gracias por la dedicatoria. ¿Y la dedicatoria te gustó? Gracias, Julián. Después vamos a hablar sobre el libro la semana que viene. Se más respetuosa. Si Dios quiere. No, para que no te lo merece. Permítame, permítame. Julián, ¿qué opinión te merece el tema sobre la cuestión esta del aeropuerto? Yo quiero quedarme en la parte legal, como abogado. Yo creo igual que tú, que es un pleito entre ricos, y los ricos resuelven eso. De una forma o de otra. Pero en la parte procesal es que me quedo. La declaratoria de lectividad es parte, una facultad exorbitante, un poder exorbitante de la administración. Y lo ejerce cuando la administración, en una revisión de la decisión que ha tomado, se da cuenta que va a lesionar los intereses colectivos. Entonces, como no puede echar para atrás automáticamente la decisión, necesita que un juez le eche para atrás la decisión. Y como ella es que la ha tomado, tiene el orden, el procedimiento administrativo le ha dado esta facultad, que es la declaratoria de lectividad. Ahora bien, la administración es una sola. Desde la administración de Trujillo para acá, es una sola. Tú no puedes decir el gobierno viejo, el gobierno nuevo, ni nada de eso. En términos administrativos es una sola. Y en la administración, el jefe de la administración se llama el presidente de la república. Significa que cualquier decisión que toma la administración podría terminaría en mano del presidente. Ahora, pues el presidente podría impedir que una decisión se tomara en algún departamento o algún ministerio de la administración. Ahora, cuando el presidente toma una decisión, no puede una institución de menor rango revocar esa decisión. Me explico. Si este caso del aeropuerto tiene un decreto de aprobación para la construcción del aeropuerto, no puede lidiar en contra de ese decreto. ¿Podría el presidente actual, cómo no, podría pedir esta declaratoria de lectividad y poner en manos de un tribunal la revocación de esa decisión? Pero un órgano inferior al presidente de la república no lo puede revocar. ¿Podría hacerlo el Congreso Nacional? ¿Cómo hace, Julián? En todo, me refiero a que si el IDAC tiene la potestad de revocar una decisión de un decreto, el IDAC podría revocar el decreto y entonces al vía vía de él. Pero el IDAC no está revocando el decreto. El IDAC está haciendo una declaración que para mí, corrígeme, Julián, que tú eres abogado. Yo soy ingeniero, y malo. Tú, ahora, el órgano que emitió la resolución, que finalmente fue avalado, y que sirvió de avalado al decreto del presidente, que es la Junta de Aeronáutica Civil, tiene que conocer esa decisión de la IDAC. Porque la Junta tomó una decisión con una serie de bases técnicas que parece que estaba farseada. Es que ni siquiera la Junta puede tomar una decisión de eso. Eso tiene un decreto del jefe de la administración pública. Tiene una decisión. Eso es por un lado. Y por el otro, la declaratoria de electividad, los efectos que tiene es pedirle al juez medidas precautorias, medidas cautelares. En una declaratoria de electividad, tú no puedes decir, se suspende la construcción del aeropuerto. No, ellos dicen eso. Lo cual justifica, frente a la justicia, la nulidad. Pero tiene que... La nulidad. No, perdóname, Consuelo. Son dos elementos. La nulidad es una... Diciendo, está nulo y no. Exacto. Que justificaría lo que ellos han expresado, la Junta ha expresado, su nulidad. Correcto. Perdóname, Consuelo. Pero la nulidad es el fondo de la resolución. El suspender los trabajos es una medida cautelar, una medida provisional. Y eso nada más lo puede tomar un tribunal. No lo puede decidir el órgano que está haciendo la declaratoria de electividad. Mira, en pocas palabras, y es mi criterio personal, podrá haber trabajado opinión en otra cosa. Esa declaratoria de electividad, sencillamente cuando vaya a un tribunal, el tribunal le va a decir, dígame si el presidente va a anular el decreto que es superior a la decisión que usted está tomando. No pudiera interpretarse que entonces, ante la efectiva realización de un decreto, no haría falta ningún otro nivel de aprobación. El decreto es la autorización máxima de la administración pública. El decreto se basa, Julián, en todo lo que le han dicho al presidente, que es factible. Perfectamente. Entonces, ahora mismo, lo que le están diciendo a este presidente, ya no al anterior, que todo lo que se decía por la parte técnica, por lo cual se había dado ese decreto, lo había hecho Danilo, el decreto, estaba mal. Entonces, el presidente, ahora, después que analicen eso y vaya a la justicia, el presidente podría revocar ese decreto. Perfecto. Perfecto. Pero fíjate qué sucede. Eso va a crear una ambigüedad procesal. Significa que entonces, autoridad portuaria, las EDES, cualquier ministerio podrá irse en contra de un decreto del presidente actual. Y eso procesalmente es incorrecto. El jefe de la administración es el presidente de la república. Si hay, ustedes tienen los abogados un término, pero ahora no, si hay posibilidades de que eso se haga, porque se haga. Lo que quiero quedar, perdóname, Consuelo, yo no he entrado en el fondo si está bien o está mal, si hay razón o no. Lo que quiero decirte es que el superior jerárquico de la administración es el presidente. Ningún funcionario de la administración pública puede ir ante un tribunal contra un decreto del presidente. Que no sea el presidente o que no sea el Congreso Nacional o que no sea un particular. Creo que tú has dado una explicación excelente. Muchísimas gracias, Julián. Un abrazo, hermano. Un abrazo, Julián. Un abrazo, Cali.